Extraño todo en mi vida, extraño hasta conversar Busco una canción ahora, cambiándole hace mis horas Tú y yo lo teníamos todo, hasta el mapa dibujamos Y en el camino me equivoqué, oh mi amor, ¿por qué te fuiste? Estaba junto a ti en la dificultad, estaba junto a ti en la oscuridad Pero me pregunto, ¿dónde estabas tú cuando me caí? Dijiste, te apoyaré, vuelvo y pregunto, ¿dónde estabas lo tuyo? Vuelve a mí, y sigo el mapa que me lleva hasta ti Me lleva hasta ti, y no hay nada que hacer Me lleva hasta ti, sigo, sigo, sigo hasta ti Me lleva hasta ti, y no hay nada que hacer Me lleva hasta ti Sigo, 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 escucho tu voz en mis sueños Esta tentación no resisto Algo se apoderó de mí Y ya no te puedo olvidar Y ya no te puedo olvidar Estaba junto a ti en la dificultad Estaba junto a ti en la oscuridad Pero me pregunto, ¿dónde estabas tú cuando me caí? Dijiste, te apoyaré, vuelvo y pregunto, ¿dónde estabas lo tuyo? Vuelve a mí, y sigo el mapa que me lleva hasta ti Me lleva hasta ti, y no hay nada que hacer Me lleva hasta ti Sigo, sigo, sigo hasta ti Me lleva hasta ti, y no hay nada que hacer Me lleva hasta ti Sigo, sigo, sigo Estaba junto a ti en la dificultad Estaba junto a ti cuando estabas mal Estaba junto a ti en la dificultad Estaba junto a ti Pero no te he visto No, 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 no Dice el tiempo ya le vuelvo y pregunto ¿Dónde estabas? Lo tuyo vuelve a mí Y sigo el mapa que me lleva hasta ti Me lleva hasta ti y no hay nada que hacer Me lleva hasta ti Sigo, sigo, sigo hasta ti Me lleva hasta ti y no hay nada que hacer Me lleva hasta ti Sigo, sigo, sigo